Le agradezco que nos acompañe en edición 21 su mesa de análisis político informativo y siempre, siempre algo más. En su mesa de análisis informativa de este domingo 7 de diciembre, que usted puede ver en vivo todos los domingos a las 10 de la mañana, se contó con la acostumbrada participación del analista político Juan Pablo López Banda, quien junto con la jefa de información de Canal 21 abordaron los temas políticos de mayor actualidad. Lo que sí le puedo decir es que la contienda entre Jesús Figueroa Carvajal y Ramón Torres García está muy cerrada, platicando con algunos de los que tienen derecho a voto. Eso es lo que realmente importa. Exactamente, porque hay que ir a verlos. Ellos dicen, ellos pueden, con ellos platicando con ellos se puede decir cómo anda el asunto. Y bueno, uno de ellos me comenta que han recibido una fuerte presión para que su voto sea razonado. Y conmigo los dos le dicen lo mismo, razona tu voto, no se lo entregues a aquellos porque son los mismos. Y el otro llega al día siguiente y le dice exactamente lo mismo. Bueno, pues por eso me refleja que la situación está muy cerrada. También estuvo en la mesa de análisis el aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia municipal, Gildardo Moreno, quien pidió congruencia en el voto a los militantes blanquiazules en la próxima contienda. Falta de nuevos liderazgos. Que es lo que yo le he mencionado en muchas partes. Falta de nuevos liderazgos y los pleitos internos. Si usted recuerda, no me dejará mentir, cada que en Acción Nacional en Ciudad Fernández ha habido un pleito interno, hemos perdido. Desde Santiago Hernández, cuando se da la primera división con Santiago Hernández, se pierde. Queda el PRI, se recupera la presidencia con una excelente votación, con una muy buena votación, se desarrolla una administración, vuelve a haber un divisionismo interno, se vuelve a perder. Y eso va a seguir pasando, señora. Cada que nos peleemos, cada que nos dividamos, eso va a seguir pasando. ¿Por qué pasa? Pues yo creo que de repente nos olvidamos de los proyectos para el municipio. Además, Alejandra Sánchez presentó detalles de la reunión que tuvo el gobernador del Estado con medios de comunicación de todos los rincones del Estado. Modesto, simple, pero con mucho cariño. Conozco que nos quedan ustedes. Y bueno, pues decirles que ya esta será la última vez que nos reunamos. Pero seguramente nos vamos a ver. Todavía me quedan nueve meses y diecinueve días, con 14 horas y 25 segundos. Pero pues a lo largo de este trayecto ha sido de veras muy importante el trabajo. El caminar de la mano también con muchos de ustedes a lo largo de los diferentes eventos de la vida que nos han visto. Recuerde que estas entrevistas y más puede volver a verlas todas las noches a las 10 y media por Canal 21 o en el blog noticieroedición21.blogspot.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!